bienvenidos sean todos una vez más a su canal mecánica de máquina de costura marino en esta ocasión les estaré mostrando cómo podemos eliminar o solucionar el error 9 en nuestra máquina k jack modelo c4 vemos que cuando la máquina nos presenta un error no nos cose ni nos hace nada ahora cómo posicionar este error esta máquina tiene una que al momento de presentarnos un error nos da la opción de nosotros saber por qué no lo está presentando con tan solo presionar acá este icono donde se muestra la bocina si presionó acá la máquina inmediatamente me habla y me dice por qué marca el error vamos a presionar si todavía no puede solucionarlo por favor contacta con el distribuidor local vemos que acá la máquina entonces nos ha dicho y nos ha hablado que el problema está en el pedal que revisemos si el pedal está conectado entonces nos vamos a bajarnos acá vamos a observar el pedal y vemos que el pedal está desconectado entonces lo que procedemos a hacer es conectar nuestro pedal en la caja de la y vemos que ya no nos presenta el error que nos marcaba ya vemos que nos da acceso a coser espero que te haya servido de mucho el vídeo apóyanos con tu like y suscríbete